Y sigue la cumbia Esto es Simba Ven, ven, ven Son las doce de la noche Y la cumbia te está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu pollera Y la cumbia ya está empezando Canto negro A ritmo de tambor Canto negro Oye mi llamador Canto negro Baila negra el cumbión Canto negro A ritmo de tambor Y ahora Como canta ese bajo Repica Ay, hombre Cumbia Ay, escuche a mi tambor sonar Con él te invito yo a bailar A ritmo de este buen cumbión Alegres notas de acorde Y ese sabor Ponte tu sombrero Coge tu machete Tu paquete, velas Toma tu agua ardiente Ponte tu sombrero Coge tu machete Tu paquete, velas Toma tu agua ardiente Baila esta cumbia Cumbia pa' gozar Goza la cumbia Cumbia pa' bailar Baila esta cumbia Cumbia pa' gozar Goza la cumbia Cumbia pa' bailar Y sigue la cumbia ¡Qué sabor! Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y de ahí yo soñé Que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas Una luna plateada Que a las olas del mar Con su luz salpicaba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Ay, hombre Cumbia, cumbia Aplausos Y de pronto ¿Qué dolor valeu De pronto ЗЫ La Enveje Cumbia Tric Tric Cuatro Cuatro Tu Tric S Tric Ant Cuatro Mais Cuatro Y sigue la cumbia Ay hombre Uy, uy, uy Ay que rico Uy, uy, uy Sabor Ay, uy, uy Ay, uy, uy Esto es Simba Ay hombre Cumbia Ay, uy, uy Mi gallina siempre está cacaraqueando Con mi huevo el ojo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con mi huevo el ojo está cacaraqueando Uy, uy, uy Sabor Uy, 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 uy Uy, 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 uy Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con mi huevo el ojo está cacaraqueando Ay hombre Ay hombre Uy, uy, uy Háganle una rueda a Juana porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Esa morena cubana Todo hacer hasta sudar Baila este ritmo con mi huevo el ojo está cacaraqueando Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete mi negra que estos cizcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Uy, uy, uy Baila bonito Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Ay hombre Baila como Juana la cubana Paloma, paloma Dile que voy a morir Y sigue la cubana Esto es Anda paloma y dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste sin su mirada Anda paloma y dile que yo la quiero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimientos Ay hombre Cumbia Y sigue la cumbia Esto es Simba 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 La cumbia No Debo Miren 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 Soy pasión, el alma se me hizo canción Ciego de amor no puedo pensar, mis ojos no ven, mi boca no puede hablar Zombie de amor y la vida se va, por el mismo camino que la viste llegar Y sigue la cumbia, esto es Simba En mi corazón siento un suspenso cuando estás cerca de mi Siento que las piernas son de lienzo, como marioneta soy por ti Tus ojos, tu boca, tu pelo, son el tema y la razón Por el cual estoy cautivo, hechizado de amor Eres un bombón, 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 bombón Eres un bombón, bombón, bombón Sonidero Goza mi cumbia Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga en mi pecho Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Y sigue la cumbia Esto es Simba Simba Cumbia Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después de un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de alrededor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón latió de prisa Tiene más belleza tu mirar que la campiña Pero en tus adentros te quedo Alma de niña Alma de niña Yo te amé, te amé Alma de niña caprillosa Alma de niña Yo te quise dar Mi manantial para tu rota Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Que hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Música 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 Gracias.